Nosotros ya tuvimos una reunión el viernes con Más Madrid para establecer un poquito los mecanismos en los que queremos que se desarrolle esta comisión. Esta misma mañana, última hora, me reuniré con Begoña Villacís también para poder establecer con ella cómo queremos que se desarrolle esta comisión de investigación. Y nosotros lo que queremos es que, por supuesto, no se convierta en un circo, pero por supuesto el señor Almeida sea consciente de la responsabilidad que tiene encima. Hay que esclarecer que no se hayan utilizado recursos públicos por parte del Ayuntamiento de Madrid y para ello tiene que ser capaz de comprometer a todos los cargos políticos del Partido Popular que deben pasar por esa comisión. Es muy fácil para él decir que no se puede responsabilizar de todos los que estamos llamando a comparecer para que acudan, pero lo cierto es que muchos de los que llamamos a comparecer tienen una relación directa con el alcalde, no solo personal, sino laboral, como es el caso de Carromero. Con lo cual esperamos que, muy lejos de que la oposición monte un circo de esto, como decía el propio alcalde en el último pleno, no caiga él en la tentación de hacerlo para lanzar fuegos artificiales y desviar la atención. Sabemos que el Partido Popular son expertos en eso y desde la oposición espero que nos unamos para ponérselo muy difícil, que tengan que dar la cara y que podamos llegar al final de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por ver el video.